Música Esta es la historia de un niño que siempre dijo sí a Dios. Su papá se llamaba José y su mamá Dolores. También tenía una hermanita que se llamaba Carmen. Vivían entonces en un pobrecito de Aragón llamado Barbastro. El protagonista se llama José María y nació el 9 de enero de 1902. Cuatro días después lo llevan a bautizar a la catedral. ¿Cómo se va a llamar? José María. José como yo y María en honor a la vieja. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué bien! ¡Ya es cristiano! Cuando tenía dos años se puso muy enfermo. De esta noche no pasa. Está muy grave. Vamos a ofrecer al niño a la Virgen de Torreciudad. Si sana, se lo llevaremos a Sormita en peregrinación. Me parece muy bien. A la mañana siguiente. ¿A qué hora ha muerto el niño? No solo no ha muerto, se ha curado. Si el niño está perfectamente. Está curado, mi hermanito se ha curado. Para algo muy grande te ha dejado la Virgen en el mundo. Poco tiempo después, los padres cumplen con la promesa y lo llevan a la mitad de la Virgen de Torreciudad. Gracias, madre. Gracias, muchas gracias, señora. Poco después, nacen sus tres hermanitas. Son Lolita y Rosario. La casa de los Esquivá es un hogar luminoso y alegre, donde los niños aprenden a vivir como buenos cristianos. Sus padres le enseñan desde pequeños a hablar con Jesús y la Virgen. José María era un niño alegre, travieso y divertido, pero no le gusta saludar a las visitas y se esconde debajo de la cama. José María, sal de ahí. ¿Por qué te escondes de las visitas? Porque me da vergüenza. Hijo, aprende bien esto. Vergüenza solo para pecar. A los cuatro años le encanta ir al colegio y es un alumno trabajador, piadoso y bueno. Tiene muchos amigos y se divierte jugando con ellos. Su mamá prepara a José María para hacer la primera confesión. Le explica que en este sacramento Jesús nos perdona los pecados. El sacerdote le pone una curiosa penitencia. Dirás a mamá que te dé un gojito. José María se prepara para hacer su primera comunión. Jesús, te doy gracias por el regalo de la Sagrada Comunión. Te adoro y te quiero mucho. Ayúdame a ser bueno. Te pido por la iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, por mis padres y mis hermanos, por mis profesores y amigos. Un día de invierno, cuando José María tenía 15 años, ve las huellas heladas de un fraile que caminaba descalzo por amor a Dios. Si ese hombre se sacrifica así por Dios, ¿qué debería hacer yo, Jesús? Quiero saber qué me pides. Que sea lo que tú quieres. Papá, he decidido hacerme sacerdote. Pues adelante, pero piensa que los sacerdotes tienen que ser santos. En 1925, dijo su primera misa en la iglesia de San Carlos de Zaragoza. José María había esperado este momento durante años. Estaba a punto de tocar a Jesús con sus manos y dijo... Señor, que no me acostumbre nunca a este momento. Aquí, en este altar, yo me acerqué tembloroso, para coger la sagrada forma y dar por primera vez la comunión a mi madre. Desde entonces, se volcó en su vida como sacerdote y fue a predicar el Evangelio al pueblo de Perdiguera. Allí bautizaba, daba catequesis, un día hablando con un pastorcillo... ¿Y tú, si fueras rico, qué harías? ¿Y qué es ser rico? Ser rico es tener mucho dinero, tener muchas tierras. ¿Qué harías? Pues, si yo fuera rico, me tomaría un plato de sopas con vino. Es verdad, todas las ambiciones de este mundo, por grandes que sean, no pasan de ser un plato de sopas. Nada que valga la pena. Todos los días, don José María se sentaba en el confesionario para escuchar la confesión de la gente que venía a pedir perdón a Dios por sus pecados. Cuando estaba allí sentado a primera hora de la mañana, escuchaba unos ruidos metálicos en la iglesia. Pero no sabía de qué se trataba, porque desde el confesionario no veía la puerta de la calle. Un día, al escuchar de nuevo los ruidos, salió rápidamente del confesionario y vio a un lechero que entraba con sus cámaras. Oye, ¿qué haces? Yo, padre, vengo cada mañana, abro y saludo al Señor. Le digo, Jesús, aquí está Juan, el lechero. Al mirado de la confianza que ese hombre tenía con Dios, don José María se pasó el día diciendo a Jesús. Señor, aquí está este desgraciado que no te sabe amar como Juan el lechero. Habían pasado 11 años de oración desde aquellas huellas sobre la nieve y el día 2 de octubre de 1928 fundó el Opus Dei, la obra de Dios. Ahora lo veo claro, Señor. La santidad en medio del mundo, a cualquier edad, a través del trabajo. Gracias, Señor, por hacerme ver lo que he estado esperando durante tantos años. Oigo raticar las campañas. Hoy es el día de los ángeles costales. Desde entonces invita a su casa a jóvenes y les explica cómo pueden ser buenos estudiantes y hacerse santos. En 1930 Dios le hizo ver que debía haber mujeres en la obra y les dijo a sus amigos. Le gustaría que habláreis a vuestras hermanas de la obra. Y así se fundó la sección de mujeres. En el año 1950 el Papa Pío XII concede al Opus Dei la aprobación definitiva de la Iglesia. La obra se extiende por el mundo. Millones de cristianos corrientes han aprendido a hacerse santos a través de su trabajo y en su familia. Blancos, negros, colgiosos, amarillos. Dios me ha pedido que haga el Opus Dei y lo lleve por el mundo. Años después, don José María va a dar gracias a la Virgen de Torreciudad. Estos son los milagros que yo deseo aquí. La conversión de muchas almas por el sacramento de la penitencia. Cuando murió el 26 de junio de 1975 la obra. Ya era una realidad en los cinco continentes gracias a una total confianza en Dios. Su gran fama de santidad, tanto en vida como tras su muerte, hizo que, unos años más tarde, el 6 de octubre del año 2002, el Papa Juan Pablo II le nombrara santo. Pero, diez años antes, ya lo había elevado a los altares proclamándolo beato, convirtiéndolo así en un ejemplo de vida para tantos y tantos cristianos que vivimos en el mundo, al que él amaba apasionadamente. Al hacer esta película hemos aprendido que nació para recordar a todas las personas que pueden ser muy amigas de Jesús. Haciendo bien su trabajo y ayudando a los demás a conocer y amar a Dios.